Pinturas Flex Base te invita al gran evento esperado, arrancones de un cuarto de milla con los autos más veloces de Texas y Tamaulipas, disputándose la Copa Flex Base, este 28 de octubre a partir de la 1 de la tarde en el Autódromo de Reynosa, carretera San Fernando, kilómetro 103, habrá show, edecanes y muchas sorpresas, entradas 50 pesos, invita a Pinturas Flex Base.